Los amantes de la música coral tienen este próximo domingo día 28 en Ginés una cita ineludible con el primer encuentro coral de la localidad, organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y en el que participará la coral Le Petit Riton, llegada directamente de la ciudad de Lobaina, en Bélgica. Junto a la coral bélgica participará también la coral polifónica de Ginés, todo ello en un concierto en el que los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de gran calidad en nuestro propio municipio. La cita será el domingo a las 12 y media de la mañana en el Teatro de la Casa de la Cultura El Tronío, con entrada totalmente libre, en lo que constituye una nueva actividad de primer nivel que los vecinos y vecinas podrán disfrutar sin salir de Ginés. Aplausos.